Hola a todos gente, soy Gonzalo y estoy con Stanislao, que lo reconocerán del video anterior, del video Happy Book. Eh, bueno, perdonen por el audio del episodio 3, ahora se escucha, y bueno, se me había conectado a... Vamos a Ratlin, a Estil. A ver, vamos a, primero a... Ja... Porro... Bueno, a ver esta mierda, permiso. Sigo vio, para, sigo vio. Voy, dale. Voy hasta mi lado. Voy, ahhh. Ahora es fuerte, ahora es bajito. Ah, no sé, apretaste Z al pedo. ¿Apretaste Z? Sí, no sé. No, boludo, siéntate. Complicado, muy complicado. Ay, ay, sigo vio, sigo vio. Ay, Timmy. Timmy. No puedo... Ay, es el corazón de Timmy. Sí. Timmy, tú ganas. No, es el tuyo. No, el de Timmy, mirá. Es el mío. What the fuck? Eh, ahí habría ganado. Mirá esta lanza. Va, están y no. Vamos. Voy a pasar, sí, sí. Si lo paso yo, vamos a otro mapa. Viro a otro. Uhhh. Uhhh. Cómo va a ser. Ay, ahí sigo. Tengo que seguir. Ay, fuck up. La clavan, joder. Mi coraçãocito va a llegar, mi corazóncito va a llegar, mira. Timmy, queda ahí. Para ver, se puede pasarlo. Apuesto a que no lo pasa, apuesto a que no lo pasa, apuesto a que no lo pasa. No lo pasa, no lo pasa. Uhhh, Uhhh. Uhhh. Se hizo solete. Uhhh. Chau Timmy, chau Timmy. Timmy, chau Timmy. Me pongo en la cámara de Timmy y apretan a Ceci si quieres Uy, jaja Cualquiera Uy, no, 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 no Uy, uu Si, no paso, no paso, no paso Ay, no, lo que estaba Mirá, no Ay, los corazones no pasaron What the fuck, no sé por qué puedo Facebook a tres segundos Dale Para escribirlo, chico Uuuu Mierda, me voy de una Imposible, bien Si, wey Opa Malditos flechos Es que se la clavó en el culo Y rebotó Uy Dale, dale, lo paso, lo paso, lo paso No, la pasa tranquilo La pasa, la pasa, la pasa, la pasa La pasa Tani, la pasa Tani La pasa No, me voy a morir No Super, no No, fue solo No, no, no Lo pasa, lo pasa No 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 porque estas fiestas si dale 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 lo pasaste sigo? era su tripa que te va a enganchar si nos hacemos una estrella de de una nomas dos, tres la bici y la mami la bici y la mami que sobrevira esta? chau 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 sigo ay boludo esta la estrella no 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 quiero avanzar no quiero timi timi papi todas las cosas son de de este pollo uuuu está hecho rápido no, esa la pasabas bueno una vez mas cada una y ya este lo paso, este lo paso uy, uy, uy hay otra, hay otra, hay otra, hay otra nooo, mas muertos mira, empujaron mi corazón mi corazón mi corazón quedo a mi ahí como esta quedando la 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 Llega más juego cualquiera Mmm... le ponemos... Skull, nueva idea de Skull Ay, para, 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 me está agrando todo Para, para, para Ah, ahí está Un rifle Dale, va a salir No te vas a hacer nada Eh... Nueva gente va a haber Ah, si, ah Uy, Dios ¿Te he quitado el jugo? Ya, me ha saltado ya, bien ¡Genio! Uy, este me encanta Ah, ¿cuál es este? Creo que es este que me gusta, sí Ay, tan bueno este Ahí está, ahí está mejor ya Ya, el pie ¡Ooooh! ¡Ooooh! Ah, en cámara lenta que va a ir saliendo ¡No se le para, me va a ir! ¡Ah, no se le para, me va a ir! ¡Esta se le dice! ¡Sí! ¡Fuck! ¡Carajón! Que es y-que surk? Cuálquiera, bueno, vamos a... No te muevas ¡No te muevas! ¡Dale! ¿Moveste? ¡Sí! ¡No te muevas! 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 ¡Está todo calculado! ¡Está todo calculado! ¡No, hijo de puta! ¿Cómo lo calculó el perro? ¡No! ¿Qué calculó? ¡Oye! ¡Oh, no! ¿Será que estaba calculado? ¡Sí! A ver, le ponemos cualquiera, ¡ya! A ver, bajamos para abajo y nos tocó You can, no sé qué carajo, dale ¡Ok, dale! Tienes que hacer algo Te mueves, dale, muovete Dice Rate 5 Poco Restar never pizza ¡Movete! ¡Rápete mucho! ¡Movete! ¿Está moviendo? Bueno, es un poquito bugeado, parece Cualquiera No, es 1v, nivel 2 No... ¿Está calculado? ¡¿Me vas a decir que está? ¡OjojoVES! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ah, bueno! ¡No, ahí está! ¡Ahí por Dios! ¡Hijo de puta! que memoria que tienes de decir por happy factory creo que sí, me encanta, me encanta vamos a jugar no, maestra oh, esto está buenísimo no, 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 no ¿Quién son? ¿Quién lo agarra? Me la agarra Mira, soltá, ¿viste? ¡Bueno! ¡Lo quiero, morena! Chau, te vamos a dar donde están A ver no es mi pelotita de la mierda Uy, peda que no me... ¡Ay, joder! ¡Pensión, hijo de puta! ¡Soltame! ¡Soltame, porro! Uy, te van a quedar todo eso ¡Ay, se lo clava en el viejo! ¡Ay, se lo clava en el viejo! ¡Aaah! Dale, vamos Esto me encanta, hay que pasar Hay que bloquear el win primero, ¿sabías? Tiene que el win, un lock ¿Qué hago? ¡Claro! ¡Win! ¡Uy, el molinero, el molinero, el molinero! ¡A la pierda! ¡El molinero! ¡Uff! ¡Ay, hijo de puta! Ahora tiene que invocar el win ¿Qué win? ¡Ah, ya win! Ahí aparece para ganar ¡Chao! ¡Nanana! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ya perdí! ¡Chao! 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 ¡No! ¡No! ¡Taa! ¡Taa! ¡No! ¡Win lock! ¡Oh, my! ¡Win lock de nuevo! ¡Ahora de bloqueo y ganó! ¡Golcha! ¡No! ¡No! ¡Por qué van a putan! ¡Ah! ¡No le hicieron nada! ¡Excelente! ¡No! ¡No le hicieron nada! ¡No! ¡Después de nivel cortamos! ¡Aaah! ¡Tira! Espérate... Y... ¡Noooo! ¡Win! ¡Win! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Aprovechá eso! ¡Baaah! ¡No! ¡No! ¡Aah! ¡Ay! ¡Pedag no me... te empego! ¡No! 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 ¿En cuál tenés que jugar? En win... un lock... ...y después en win... ¿Entendés? Apretase... apretaba rápido... ¡Chau! Reining gomet Seguí, seguí, seguí Seguí, seguí Te apetaron en la nuca, o sea, moriste Quiero tirar, quiero tirar No, 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 no Uh Win, win, estoy Ah, estoy más rápido Una mierda Ah, Genami Guau Más rápido, vaya Ay, no, no me apuntes, no me apuntes Ahí me caen los ñamas Hay que pasar el nivel también, ¿le puedo hacer? Si puede ser No, no No Espera, espera Espera, espera Están muertos, no me digas, espera Si, pero haces No, te mata, te mata, te mata Te mata, te mata Uh Que hijo de... Vamos, te devuelvo a agarrar No, te quiero agarre 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 Si te vivo Ay, mi brazo Chavo Agarrate Agarra Bien Tira Tira No No Chau ¿Qué es lo que le toca a ese? La bailo, bailo, bailo No, no, no What the fuck me, ganas pal... No, hijo de puta Muevelo, muevelo, mueve el culo Eso es, mueve, mueve Otra vez, pará. Se buveó, se buveó Este, una vez más Por eso Voy a hacerlo rápido No, no Dale, una vez más estáis rápido ¡Rápido, Tony! ¡Mirá esa, Dios! ¡Morís de porro! Bueno ¡No! ¡No! Ahora que vuelve ¡Pega, bueno! ¡Chao! ¡Mirá, tiene una! ¡Mirá! Bueno, esto fue todo el capítulo 4 por hoy ¡Gracias por vernos! ¡Bye, bye! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!